No, 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 yo creo que debe ser por acá, acá me encanta y no, ese Juan Esteban que lo metió en un problema, es que a trabajar con un político, vamos a ver, va a llegar tímidamente porque esto se ve como rico, como gente técnica, es que a trabajar con un político, a ver, dice que trabaja por una mamala que le consiguen los contratos, vamos a ver que me pone a ser el político el día de hoy, va a ver, 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 a ver. Perdón, doctor, oiga, esto está como muy, muy, muy importante, demasiado importante, oiga, doctor, ¿sabes que lo que usted quiere, pues que yo haga? Necesito que me ayude a llegar ya al pueblo, que necesito ganar en las elecciones. Ah, bueno, bueno, yo soy experto del pueblo, o sea, lo mío es el pueblo, el campo la vinca, ¿sabes que? No, necesitamos como recoger unas firmas para que el gran jefe me avale a mí y poder pasar y ya le empiezo a nombrar sus familiares arriba, cuando ya esté arriba, ya le nombro su familia. Ah, bueno, bueno, eso le importa, venga, pero hay una cosa, usted deja que por mi casa, pues, todos, todos, la gente es como pobre, entonces necesitamos como, como adicto para, un incentivo. Un incentivo, pero les pueden dar camisetas florecentes, al pobre le gustan estos colores, son llamativos. Sí, sí, pero, hombre, nos vamos a pintar muy feo. Eso no importa, al pobre le gusta eso. Vamos a aparecer muchachos, el que va a durar todos los días. Oiga, no, 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 yo me refiero a platinca, platinca. Oiga, pero, coge la libretica y me va anotando las personas ahí, les va dando... ¿Cuánto, cuánto le puedo dar a cada uno? Pues, ya, ya 20 mil pesitos. ¿20 mil por firma? Ah, bueno, bien, bien, sirve como una panela. Y una porcioncita de lechona. Ah, bueno, yo le prometo. Oiga, doctor. No, 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 eso fresco que yo ya lo conté. Ya le traigo los papeles. Ya sabe, para poderle nombrar sus familiares, necesito que me ayude a ganarse. Oiga, bueno, pero usted necesita otra cosa. Necesito que usted me acompañe. Vamos a hacer un sonda por ahí. Vamos a la calle. Vamos a ver a algunos pobres y miramos a ver. Algunos que quieran firmar para que usted vea cómo está la situación. Sí, pero no, 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 es que me da mucha alergia. No, 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 no. Los pobres se desviven. Ven a un señor así que es muy importante. Ahora mismo le firman, le regalan cosas y le dan para llevar. Bueno, camine, camine, acompáñame, doctor. Vamos, vamos. Oiga, esto está muy bonito. Oiga, no le acabe nunca. No, esto está más firme. Oiga, esta camiseta, me acuerdo, hay otra ahí. Oiga, doctor. Oiga, no, no, no. No estamos volviendo a una de esas calles. Por favor, yo estoy morir, ¿por qué está tan feo? Oiga, vea, es que eso va a ver cómo queda. No. Es que este es el mundo real. Este es el mundo de la gente pobre. Y hablando de pobres, yo ya sé quién es el primero que nos va a ayudar, nos va a colaborar con la firma. Pero si es pachillera al menos. No, no, es como brutico. Y por eso precisamente, trabaja en los supermercados a la gente mantiene muy pobre. Ahí está. Podemos poner secretario del deporte. Ah, bueno, secretario del deporte. Pues sí. Oiga, vamos a ver que no es firme. Yo sé que por esa plata no es firme. Mantiene ámbito. Mantiene ámbito. No gana nada. A fin. Vamos al tontel. ¡Vamos! ¡Qué alegría verlo, qué alegría! Ya, le presento. ¡Horlando Guarín! ¡Ay, doctor! ¡Horlando Guarín! ¡Adiósate, para que nos apoye! ¡Ah, candidato! Sí, sí. ¡Candidato! Mucho gusto, hermano. Para nombrar la hojita de vida. Ahí, para nombrar la secretaria de Educación. ¡Ah, qué bien! Muchas gracias, doctor. Yo estoy en mi gabinete. Muchas gracias. ¿Qué digo? ¿Qué más? Oiga, le tengo... Oiga, doctor, para que usted no escuche estas cosas de esto tan... Hágase aquí, doctor. Vea, revise por ahí. Venga, hágale. ¿Qué pasó? A ver. Lo que pasa es que el doctor está dando una publica para que usted le dé la firma. ¿Venga, en esa agenda? Eso parece una revista. No, pero esto es más firme que la revista de escuela. Esto sí aparece. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Usted me firma acá para apoyar al doctor y ahí mismo ya él se lanza. Bueno, pero ¿qué? ¿Y uno qué gana ahí o qué? No, no, pues por colaborarle al doctor. Por eso no va, no, usted que yo ando mal, hermano. Estoy sin trabajo en nada, hermano. Bueno, hagamos una cosa. Usted me firma, yo le doy una plática de la que tengo acá. ¿Pero cuánto? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? No, no, no. Vea. Tengo estos cinco mil pesitos. ¿Cinco mil pesos? Bueno, sirve para el pasaje. Claro, claro. Sirve para el pasaje. Podemos pensar en usted. ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Y además corre el riesgo de que pronto lo nombren en un cargo importante. Mire que usted tiene poco estudio y eso es lo que necesita. Entonces, ¿dónde le firmo? Ahí, ahí, ahí. Acá. Fime, fime. Normal. ¿Por cinco mil pesos? Hágale. Y ave maría. ¿No necesita más firma? No, no, no. Y además que conoció al doctor. Ave maría. No, no. Vamos a estar por acá y que cuente con el voto. Hágale, hágale, hágale. Le decimos al doctor y eso es de una, lo posiciona y a su familia y a su mamá y a su prima. Listo, primo, hágale, hágale. Así que vamos, pues. Listo, listo. Doctor, un placer, placer. Va, que cuida el trabajo. ¿Cuánto lo echan? ¿Cuál trabajo? Si se tiene un trabajo. Ah, bueno, entonces consigue así. No, mentiras. Nosotros lo conseguimos, muchachos, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, chau. Vea, vea, doctor. Ya conseguimos la primera. Si le dio los doscientos mil pesitos a ese muchacho. Sí, sí, sí. Ya le di los doscientos mil. Pero olía mucho a su doble ese muchacho. Si se tiene trabajo y no ha conneño con qué conseguir el desorante. No, olor fuerte. No, busquemos más gente. Más gente está pobre, que es la que firma. Buenas. Buenas, ¿no era once? ¿Qué más? ¿Cómo está? Oiga, le traigo la propuesta buena. Vea, el candidato, le presento. El candidato para qué va ahora para la... Abraza, pobre. Ahí sí abrazan, ahí sí hambrientos. Ya no, sí, sí, sí. Vea, si es el de la INEA, el que mantiene por allá caminando y todo eso. No, ese es otro un poquito más peludo. Vete, vete, vete. Vea. El doctor Orlando Guarín. que se va a lanzar y necesita ¿y va para qué? va para el consejo yo ve que iba para la alcaldía no, no, va para el consejo va para el consejo con ese entonces, lo que pasa es que el señor está licitando la firmita a ver si usted nos colabora la firmita y eso ha sido así pero ¿cuánto hay? doctor, hágase para acá para que no se huste la negociación aquí ¿cuánto hay? lo que pasa es que el doctor no ha pedido un pacto ¿cuánto hay? oiga, le tengo 5 mil pesos para que me viergan no, no, no ¿cuánto le voy a dar? hay 10 mil creo que es poquito no, pero hágale que es que casi no tengo plata hágale pues vea por eso firmo ya yo no voy los 10 mil sí, lo que pasa es que el doctor está necesitando la firma a ver si usted vea bien rosagante vea sí, sí, vea esto le sirve la cegla y todo vea vea venga, pero ese no es el gafan en la casa que uno pone el chocolate y todo no, 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 no eso es otro este va a ir pillando en la casa si quiere pero mire agradezca que conoció al doctor el doctor lo abrazó y vea guárdelo ahí guárdelo ahí que no se vea que no se vea muchas gracias señor gracias por el apoyo bueno sigan cuente conmigo sigan sigan si viera vea todo el mundo de firmas que hemos recogido doctor vea doctor vean eso se ven hartas hartas firmas y que platica me sobró oiga doctor no, si viera que no le ha oiga propósito el vicio de la alcaldía si usted sigue ascendiendo si nos va bien con las firmas y todo y con las elecciones usted puede ascender consejo cámara muchos lo quieren así así estaba este Héctor Arturoaga el muchacho ese de Perú que todos se han nombrado el que entraba por arriba todos están en las mismas o sea es lo que quiere es ir ascendiendo para llegar hasta la alcaldía está muy bien está muy bien que todos se van a ganar platica ah bueno entonces ahí está doctor misión cumplida yo creo que 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 vamos a hacer una cosa lo voy a llevar a la iglesia para que usted dé gracias y para que pues para que se desahogue y luego ya nos podemos ir pero ya podemos poder más firmitas si resulta quien le decimos se le dice al padre que eso es para para unos mercados para los pobres y le decimos al padre que nos colabore ahí con las personas que para inscribirlos para el mercado y aprovechamos esas firmas y otra cosa doctor yo lo vi como muy parco le toca abrazar más la gente abrazarlos y como sentirlos a ellos les gusta que lo sienta la gente importante eso tanto olora sudor no 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 usted los siente los abraza y como si se como si se identificara con ellos si si no y hay más propuestas hay más propuestas ah bueno todas si quedamos la plata que me sobró no no la he sobrado vea le sobraron como 10 mil post pero yo voy a ser buena gente voy a dejarlos para mi como corta prestación para esto para él lo ha llevado ah bueno bueno vamos pues vamos a la iglesia y ahí agradece y verá es que agradezca y verá que le fue muy bien oiga doctor ahí está pues ahí ya pudo agradecerle para que su cargo le vaya bien sí pero usted tiene que como le digo abrazar más a la gente pobre porque esos son los que votan si usted no les muestra empatía no van a votar por usted ahí veo un votante ahí veo un votante pero pues oiga usted que opina de la gente de los políticos pues yo opino de la gente de los políticos que se roban cae toda la plata desde el pueblo no 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 yo soy la excepción del doctor Orlando Guarín todo Orlando Guarín el doctor Orlando Guarín con respeto todos los que son políticos en este país pues negocio hay todo el negocio todo el tisunado no 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 yo lo veo honrado lo veo bien pastecito el hombre es como que ha trabajado no pero vea pero usted ha trabajado por quién para él pues yo creo yo creo que trabaja para él porque para el pueblo no trabaja no no pero yo voy a ver yo siempre dice que es que voy a trabajar por el pueblo pero usted tiene el porte usted tiene el porte para pertenecer a mi grupo humano necesito gente así como usted para que traje conmigo y gane mucha plata ya sabe para que voten por mí ahí sí ahí sí lo veo gente que quiere colaborar vía el pueblo y mañana le va a dar para el almuerzo le va a regalar una cuchara ay o yo no eso fue lo que me dijo mi papá me dijo mi hijo a todos le repartió la herencia yo esperando la herencia mía y entonces agonizando dijo vea mi hijo para que usted no sufra nadie vea lo que le voy a dar me da una cuchara una cuchara para que coma el almuerzo bueno bueno ya sabe bueno listo Orlando Guarín bueno ya sabe amigo ya sabe bueno Orlando Guarín para todos te por mí ya sabe no todos somos ladrones otros son peores ya sabe ya sabe lo va a nombrar un familiar bueno listo lo va a nombrar un familiar vamos si si vamos doctor dale yo lo va a nombrar un familiar doctor lo va a nombrar por la madre va doctor claro se sabía oiga doctor bueno entonces fue un placer servirle ya vámonos oiga que ahí no me desacuerse político y el otro señor también no le digo que es que nadie colaborará oiga me quedó buena plata que bueno que les vendí oiga no 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 esto está falso ah ese político me tumbó ya se llevó los papeles con la firma ah bueno así es que se siente o sea se necesitaba otro profesional para que me tumbara a mí no otro que lo tumba a uno o sea un tumbador para tumbar a otro no vuelvo a traer con políticos voy a buscar el gringo no 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 no